Bienvenidos a un nuevo programa de Mejor Cada Día. Hoy les vamos a hablar de la alimentación cardiosaludable. ¿Sabían que las enfermedades del corazón y del sistema circulatorio suponen la primera causa de muerte en España? Hoy vamos a darles algunos consejos interesantes para cuidar su corazón y para ello contamos con la presencia de Hilario Chiné, profesor de nutrición. Pero antes vamos a ver qué opinan ustedes sobre el tema de hoy en nuestro espacio de Opinión Pública. ¿En qué posición? Yo creo que el infarto al primero, ¿no? Pues yo creo que muy altas porque no nos cuidamos nada, nada. Las principales causas de mortalidad en España son las enfermedades del cáncer, corazón y la carretera. Entonces ocuparía el segundo lugar. ¿La primera o la segunda entre esas dos están? Sí, por supuesto, sí. Muchísimo. Si hubiera una buena dieta, más verduras y más frutas, no tendríamos tantos problemas. Y no fumarán la gente, no tendrían tantos problemas de corazón, creo yo. Yo pienso que sí. Yo pienso que una buena dieta es muy importante. No solamente para el corazón, sino para todo el organismo. Pues sin duda, pues el corazón es donde pasa pues toda la sangre de nuestro cuerpo y todo lo que comemos en cierta cantidad de lo que se adquiere pasa a la sangre, pues pasa por el corazón y sin duda lo afecta. Sí, mucho, directamente. Cuanto menos cuides tu dieta, más problemas o más probabilidades tendrás de tener enfermedades cardíacas. Pues yo opino que lo principal para no tener infartos es comer sano, hacer deporte y cogerse las cosas con calma. Pues estar tranquila, quitarme el peso de encima, los problemas que tengo, quitarme piedras de la mochila que digo yo, pero no lo sé hacer tampoco. Pues caminar un poquito, no comer muchas grasas, comer verdura. Pues mira, hacer ejercicio y caminar es lo único que yo creo que también más o menos se debe de hacer. Lo podemos hacer por ejercicio físico y evitar pues situaciones de estrés. Aumentar el ejercicio, reducir el consumo de grasas. Fatal, para la tensión alta fatal. Yo gasto muy poquita sal. Para el corazón creo que es muy dañina, tendríamos que comer sin sal y si nos acostumbramos al final comemos sin sal, pero es difícil acostumbrarse. La sal para la salud pienso que es mortal. Si pudiéramos comer sin sal eso sería lo mejor. Para mí buena, siempre que no te pases. La sal creo que igual que cualquier otro alimento pues ingerida en gran cantidad puede causar pues una serie de problemas, ¿no? Como por ejemplo la obesidad. La sal en su justa medida, ninguno, pero en exceso como todo es malo causando vasoconstricción en los capilares y aumentando la tensión arterial. Y después de escuchar sus opiniones sobre el tema de hoy, ahora sí, damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Hilario Chiné, profesor de nutrición. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar con vosotros siempre. Gracias a usted. ¿Qué le parece si para situar un poco el tema vamos a definir en primer lugar qué son las enfermedades cardiovasculares? ¿A qué nos referimos con ello? Muy bien. Hoy en día tenemos varias plagas, aunque parece que vivamos en un mundo donde estamos todos muy bien y hay muy buena salud. Y son plagas relacionadas con enfermedades sobre todo modernas porque nos las producimos nosotros mismos. Las enfermedades cardiovasculares graves, las más preocupantes, son el colesterol, son los problemas de infarto de miocardio, son los trastornos circulatorios que tienen mucho que ver con la forma en que vivimos, en que comemos, en que desarrollamos nuestra vida diaria. ¿Y qué papel juega la carga genética o la edad en las enfermedades del corazón, por ejemplo? Como en todas las enfermedades, la carga genética tiene un puntaje, tiene un porcentaje. En este caso no es tanto importante la carga genética, que tiene una parte sí, como la parte heredada cultural. No solamente heredamos los genes, también heredamos la forma de vivir, la forma de comer, la forma de tomarnos la vida, la forma de hacer o no hacer ejercicio físico, los gustos. Eso también lo heredamos, forma parte de la herencia cultural y eso también nos genera salud o enfermedad. ¿Y cómo de importantes son esas costumbres de estilo de vida o de alimentación que heredamos de la familia? Vital, vital. De hecho, esa herencia cultural es muchísimo más importante, pero muchísimo más que la genética. Es decir, podríamos estar hablando de una importancia del 1 genético a 10 la cultura. O sea, que tienen mucho peso las costumbres que vamos arrastrando de casa, que adoptamos. Sí, la cultura, la sociedad, el cómo comer, el ejercicio físico, el cómo se toma uno la vida, todo eso influye mucho. Las rutinas, lo que se pone de moda en la sociedad. Sí, así es. Ahora vamos a comentar un dato. Según la Organización Mundial de la Salud, que en 2011 estimó que la baja ingesta de frutas y hortalizas es responsable de 1,7 millones de muertes al año. Es decir, de más de millón y medio. Consumimos pocas frutas, verduras y hortalizas. Eso es un hecho. ¿Cómo afecta esto a nuestro corazón? Muchísimo. Muchísimo. Porque nuestro corazón necesita, sobre todo, vitaminas y antioxidantes, que son sustancias que están en las frutas y en las hortalizas y en las verduras. El problema es qué ocurre cuando no tomamos fruta y verdura, porque algo tomamos. Eso es lo peor. No solamente que nos falten antioxidantes, vitaminas, minerales, sino que al no tomar frutas y verduras las estamos sustituyendo por comida basura, por sustancias que llevan azúcar, grasa, productos refinados. Y a la vez, claro, ese desplazamiento de no comer fruta y verdura hace que introduzca comida rápida, comida basura, comida poco saludable. Lo malo no es que consumimos poco, sino que además lo cambiamos por alimentos que no son nada saludables. Ese es el problema. Así es. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, según datos de 2012, dice también que consumimos pocos cereales integrales. ¿Qué tienen de especial estos alimentos? Pues es curioso porque ocurre algo parecido. Es decir, son alimentos que llevan una serie de sustancias protectoras, no solamente para el corazón, sino también para otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión, etc. Y se ha demostrado que si el comer alimentos no integrales perjudica la diabetes, la diabetes de rebote perjudica al corazón. Así que va todo encadenado. Los cereales llevan fibra, que es muy interesante. Lleva un tipo de carbohidratos de absorción lenta que evitan los picos de azúcar para que la insulina no se nos dispare. Entonces hay toda una serie de equilibrios necesarios en el organismo que los dan las vitaminas, el tipo de hidrato de carbono y la fibra que llevan los cereales integrales. Hay muchas evidencias científicas que certifican que es mejor consumir cereales integrales que refinados. ¿Qué otras enfermedades previenen? Bien, aparte de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, tal como hemos nombrado, también es muy útil para la prevención del cáncer. Hay cánceres muy directamente ligados a la falta de fibra, como es el cáncer de colon y otros a nivel digestivo. Y también tiene mucho que ver con la hipertensión. Es curioso como los cereales integrales, que aparentemente no tienen una relación muy directa contra algo así, favorecen una normal tensión arterial y repetimos problemas cardiovasculares, diabetes, problemas de cáncer. Son enfermedades que evitan esos alimentos, esos cereales integrales, grano completo, entero. ¿Y cómo influyen en nuestra salud los elementos cárnicos y derivados? Por desgracia, a pesar de que en la carne y en los lácteos, en el huevo, hay alimentos nutritivos muy buenos y de mucha calidad, es decir, eso no lo negamos, el problema está en que viene asociado. No podemos desligarlo de la grasa, del colesterol o de incluso el hierro que lleva la carne, tiene un efecto nocivo para el corazón. Por lo tanto, es mejor ese tipo de grupo de alimentos reducirlos, incluso evitarlos y sustituirlos por proteínas, por hierro, por sustancias nutritivas presentes en los alimentos vegetales que están desligados, que no llevan esa grasa, ese colesterol o esos nutrientes perjudiciales, sino que además llevan vitaminas, antioxidantes, fibra, todo lo que necesita el corazón. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición que hemos nombrado antes está preocupada por el consumo que hacemos de sodio, de grasa y azúcares añadidos. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado con la sal en la comida? Bien. Si tuviéramos que resumir todo este programa de televisión, lo resumiríamos en cuatro aspectos. Uno es la grasa, el otro es la sal, el otro es el azúcar y el otro son los derivados animales o la carne. Entonces, eso es lo que hay que controlar. La sal tiene un efecto muy curioso porque, a pesar que la gente dice, bueno, pero la sal no es grasa, la sal no lleva colesterol, no tiene... Pues tiene un efecto muy interesante porque, aparte de perjudicar, digamos, el estado, la salud de las arterias, que son las encargadas de regular la tensión, pues la sal facilita el endurecimiento de esas arterias. El problema de la sal es que tiene un efecto que eleva la tensión arterial. Y un corazón que trabaja con una tensión normal puede durar muchísimos años. De hecho, el corazón está prácticamente diseñado para vivir eternamente porque es una máquina casi perfecta. Pero un corazón que tiene que trabajar con un exceso de presión, el trabajo que hace es agotador. Entonces, eso perjudica la salud del corazón. La sal tiene ese problema. Además, mucha gente dirá, bueno, yo apenas tomo sal, pero es que hay mucha sal oculta en los alimentos. Hay gente que no utiliza el salero, pero en los alimentos que consume, incluso en los alimentos dulces, llevan sal, combinan sal y azúcar para potenciar el sabor. Desconservas, productos procesados, llevan mucha sal oculta. Y el consumo, prácticamente estamos tomando el triple de sal de lo que deberíamos tomar. Eso le quería preguntar. ¿Cuánta cantidad de sal debemos consumir al día? Tengo entendido que son unos 5 gramos más o menos al día, según la Organización Mundial de la Salud. Así es, así es. ¿Que eso equivale a una cucharadita pequeña? ¿Es así? ¿Más o menos? Sí, bueno, más o menos depende el tipo de cucharita, ¿no? Porque en ese aspecto hay que calibrar bien. Porque la sal es un ingrediente que, fíjate, con 5 gramos dirá uno. Entonces, yo no me sabe nada la comida, pero es que la sal se puede combinar con hierbas, se puede combinar con especias, se puede combinar con otra serie de alimentos que potencian el sabor. Nadie está hablando de comer soso o desagradable. Se trata de utilizar alimentos sabrosos y potentes de sabor, pero que no por fuerza tenga que ser la sal el único ingrediente. Fíjate, hay un estudio que demuestra que, si en vez de 5, una persona con un problema grave de hipertensión o problema cardiovascular, si en vez de 5 gramos bajáramos a 3, hay una mejoría brutal en el estado de la salud cardiovascular. O sea, el efecto de ir bajando poco a poco la sal es muy beneficiosa para nuestro cuerpo. Hay que tomarla, porque es un mineral necesario el sodio, pero en una cantidad mucho menor. Entonces, ojo no solo a la sal que utilizamos para condimentar, sino también a todos los productos que, de alguna forma, ya traen sal. Claro, claro. Y tenemos la mala costumbre de creer que con ella potenciamos el sabor. Mejor las hierbas... Las especias, los condimentos... Se puede potenciar el sabor de una comida sin abusar tanto de la sal. No olvidemos que la sal tiene un efecto adictivo. Una persona que toma sal, cada vez va a necesitar más sal, porque la sal genera una especie de amnesia en las papilas gustativas y cada vez necesitas más. No tienes bastante con la cantidad que te gustaba la semana pasada, sino hay una tendencia a ir aumentando. Y eso hay que procurar evitarlo. Siempre más, ¿no? Sí. ¿Y por qué es mejor la sal yograda que la convencional? Bueno, un problema de la sal convencional es que está muy refinada. Al refinarla, aparte de diferentes sustancias químicas que se pueden añadir, que no son saludables, el problema está que le eliminamos minerales. La sal, lo bueno que tiene, no solamente el sodio, sino es una serie de minerales. La sal marina lleva lo que hablábamos del yodo, etc. El hecho de añadirle o conservarle, no refinar la sal, tomar la sal marina integral, eso es muy bueno para el corazón y para diferentes órganos de nuestro cuerpo. Porque estás tomando no solamente el sodio, que es, digamos, el mineral que más nos perjudica en exceso, sino también el magnesio, los diferentes minerales que lleva la sal. La sal marina. En nuestro espacio de opinión pública hemos escuchado que mucha gente decía que la sal era mortal, que tenía unos efectos negativos, sobre todo para la tensión alta. Parece que lo tenemos claro, pero ¿nos resistimos a reducir el consumo? A reducir el paladar. Es cuestión de reducir el paladar. Hay un filósofo que dice, acostúmbrate a lo bueno, a lo mejor, a lo saludable, y con el tiempo lo encontrarás agradable. Es decir, hay que reducir un poquito el paladar. Tampoco la sal hay que demonizarla. Es decir, la sal es necesaria en la cantidad adecuada. No hay por qué eliminarla totalmente de nuestra dieta. Hay que tomarla en las cantidades que hemos dicho, en esos cinco gramos diarios, no más. ¿Y cómo afectan las grasas? Con las grasas hemos topado. El problema de las grasas es que hay muchos tipos de grasas. Tenemos grasas vegetales, tal cual están en la naturaleza, que suelen ser muy ricas en ácidos grasos, monoinsaturados y poliinsaturados. Estos dos ácidos grasos son milagrosos contra el colesterol. Y digo milagrosos para que se nos quede bien claro. El mono saturado es el aceite de oliva y el aguacate. Es un ácido graso, llevan un ácido graso, que no solamente es que no lleve colesterol o que sea bueno para el corazón. Digamos que es el milagro antigrasa. Es la grasa antigrasa, elimina, facilita que el colesterol baje, el colesterol malo baje y además sube el colesterol bueno. Es muy importante el aceite de oliva, el aguacate, semillas de lino, etc. Y el poliinsaturado, que está más en aceites de semillas, pues como girasol, etc., es casi, casi tan bueno. Digamos que no es el milagro antigrasa, pero es mano de santo contra la grasa. Y ese es un producto muy bueno y está en los aceites de semillas y es muy beneficioso también para mantener el colesterol. Entonces, esas son grasas saludables, las grasas vegetales. El problema son las grasas animales. Las grasas animales llevan una composición muy diferente. Están saturadas. Es decir, están ya que no pueden más, para que me entendáis. Esa saturación es la que favorece que esa grasa se va a pegar, va a favorecer que el colesterol se pegue en las arterias como la cal, en las tuberías de agua, y facilita el trombolismo, el infarto, en fin, todas estas enfermedades, que tampoco hemos venido aquí a asustar con nombres de enfermedades, pero sí que entendamos eso. Y aún hay una grasa peor que la grasa animal, que es la grasa trans. Y esa grasa, yo no veo botellas de aceite o de grasa, frascos de grasa trans. La trans es que la han transformado, le han cambiado la estructura molecular. La grasa trans, que es la que está presente en la bollería, en la bollería de mala calidad, en platos preparados, comida rápida, comida basura, en el fast food, esa grasa trans no solamente es mala en general, sino que, fíjate el efecto que hace, hemos dicho que el aceite de oliva baja el colesterol malo y sube el colesterol bueno, la grasa trans sube el colesterol malo y baja el colesterol bueno. Entonces, hay que procurar evitar esas grasas industriales procesadas, hay que comer un poquito más de puchero y en casa. Las grasas trans tienen un efecto totalmente contrario a lo que nos conviene, ¿no? A lo que nos conviene, así es. Y respecto a los azúcares, ¿cómo nos afectan al corazón? Mucha gente se sorprende cuando hablamos de... Pues mucha gente habla de la sal, como decían nuestros oyentes, y más o menos ya les suena que puede ser perjudicial en exceso para el corazón, pero el azúcar, no, eso será para diabéticos, eso será para no engordar. Pues el azúcar es algo muy curioso porque el azúcar, primero hemos dicho que sí es cierto que perjudica a la diabetes, es decir, el exceso de azúcar, digamos que deteriora el buen estado de las paredes de las arterias. Por lo tanto, si perjudica a la diabetes, la diabetes perjudica al corazón. Los diabéticos no siempre tienen problemas con la comida o con el dulce, sino tienen muchos problemas cardiovasculares. Es uno de los principales sectores de la gente que tiene problemas cardiovasculares. Entonces, si perjudicas a la diabetes, la diabetes te perjudicará el corazón y las enfermedades cardiovasculares. Y por otro lado, el azúcar, mucha gente esto no lo sabe, el azúcar en exceso se convierte en grasa y esa grasa perjudica también el sistema cardiocirculatorio. De hecho, mucha gente que abusa mucho del azúcar engorda, es decir, el azúcar que no es grasa, la reserva de grasa son los michelines. Así que hay que evitar abusar del azúcar. Además, el azúcar también es un alimento refinado. Es decir, no lleva antioxidantes, no lleva vitaminas, no lleva minerales. Es un alimento vacío que nos engorda y al engordarnos hace que el corazón tenga que bombear todavía más sangre porque aumentamos más de volumen. Así que es importante limitarlo. Me llama la atención que sea un alimento vacío y que nos gusta un montón. Sí, porque tiene un efecto adictivo. Tiene un efecto adictivo. Es decir, el azúcar a nivel cerebral estimula una serie de receptores que inicialmente te hacen sentir bien. Luego, cuando tienes el bajón, es todo lo contrario. Cuando te crece la barriga, ya se va el defecto. La autoestima rápido, sí. Cambiando ahora un poquito de tema, según las organizaciones sanitarias, pues recomiendan consumir al día por lo menos cinco raciones de fruta y hortalizas en los adultos. Ahí está. ¿Es suficiente? Bueno, eso es lo mínimo. Es decir, la manita, los cinco, eso es lo mínimo. Si le ponemos dos manos, no va a pasar absolutamente nada. Es decir, es mínimamente necesario volver a consumir mucha más fruta, mucha más hortaliza, muchos más productos crudos. Los alimentos crudos son muy importantes también para el corazón, para el sistema cardiocirculatorio, porque además llevan fibra. Y la fibra, como hemos dicho en otros programas, lo que hace es absorber, secuestra al colesterol y le impide que vuelva otra vez al torrente sanguíneo y que obstruyan nuestras arterias. Y además, todos estos productos los antioxidantes solo están en los vegetales, no están en los productos animales. Y las vitaminas y minerales que llevan las frutas y hortalizas son muy necesarias. El colesterol, que es, digamos, el principal enemigo de las enfermedades cardiovasculares, no se pega, no obstruye tanto nuestras arterias si tomamos frutas y verduras, porque llevan antioxidantes. ¿Y para sustituir esas piezas de fruta podemos utilizar los zumos? El problema de las conservas y los zumos es que, primero, las frutas y las hortalizas llevan enzimas, llevan una serie de sustancias cuando están crudas, que tienen un efecto muy beneficioso. Por otro lado, al hacerlas en conserva, pierden parte de sus vitaminas y normalmente las suelen edulcorar. Un zumo de Tetrabric, muchas veces la gente no lo sabe, pero lleva azúcar oculto, incluso no declarado en el etiquetado. Bueno, entonces, te voy a poner un ejemplo. Una pieza, un melocotón, lleva aproximadamente de entre 30 y 40 calorías. Si lo consumimos, el mismo en almíbar, lleva 90 calorías, lleva el doble. Ya estamos con el tema. Y el problema es que le han añadido también azúcar a esas conservas. Entonces, en su defecto, podrían ser zumos naturales, exprimidos en el momento. Nada de comprados en el supermercado, que haya muchos aditivos, azúcares, etc. Y si nos comemos la pulpa, es decir, si el zumo, en vez de ser tan clarito, le añadimos la pulpa, mucho mejor. Esa fibra es muy buena. ¿Y las verduras precocinadas sirven como sustituto de las que compramos frescas? Estamos en lo mismo. Es decir, al ser precocinado, en este caso, también tiene falta de vitaminas o menos vitaminas y tiene falta de enzimas, que es lo que lleva cuando están crudas. Pero además, esos productos, en el caso de los zumos y frutas, llevan más azúcar. En el caso de los precocinados de hortalizas, añaden la sal. Esa sal oculta, que es la que no sabemos y nos está perjudicando. Esa es la que comentábamos antes, que aunque nosotros no utilicemos mucha, ya vienen los alimentos con ella añadida. Claro. Es mucho mejor tomar las cosas en crudo, si es posible, o cocinado en casa. Y ahora una duda. ¿Por qué los nutricionistas insisten en que incluyamos legumbres en nuestra dieta? Porque tiene un efecto, fíjate, que asocia las hortalizas y los cereales. Es decir, los cereales que llevan fibra, las legumbres llevan una fibra muy interesante, llevan los hidratos de carbono también muy beneficiosos para evitar esos picos de azúcar en la sangre que nos perjudica. Y también es muy rico en vitaminas y minerales. Las legumbres son además saciantes. Es decir, ayudan a que no tengas tanta hambre. Curioso. Tiene un efecto, tanto las hortalizas, también, por el tema de la ciudad, pero las legumbres, como llevan una proteína de muy buena calidad, a la vez, tiene un efecto saciante. También evita que comas demasiado. Ahora, para finalizar, hemos oído en la calle a la gente que decían que era bueno para cuidar el corazón, pues hacer deporte, caminar, evitar estrés, llevar una vida tranquila. ¿Qué otras recomendaciones podemos darles y si esas pautas son correctas también? Sí, pues caminar. Caminar es muy importante. Hacer ejercicio físico es muy importante porque el corazón necesita también que lo estimulemos. Es decir, la vida sedentaria hace un corazón... Es como todo. Lo que no utilizas se atrofia. Pues el corazón necesita que de vez en cuando lo revolucionemos un poquito, le pongamos a caminar, pero no a mirar escaparates de tienda, sino a buen paso. Eso es muy importante. Y un poco más de ejercicio para los que tengan más ganas, ¿no? Sí, por supuesto. Todo es bueno. Siempre que la persona no acabe agotada. Nunca hay que hacer ejercicio y acabar extenuado. Es decir, tiene que ser placentero. Tomamos nota. Muchas gracias, Hilario Chiné, profesor de nutrición, en nombre de todo el equipo de Mejor Cada Día por aceptar nuestra invitación. Y le esperamos en próximos programas. Por supuesto, ahí estaremos. Gracias. Una buena alimentación ovolactovegetariana, un estilo de vida que incluya ejercicio físico, agua, aire limpio, un buen descanso y evitar el estrés y las preocupaciones, son las claves de un corazón sano. Ahora que lo sabemos, solamente tenemos que ponerlo en práctica. En estos momentos vamos a ver el resumen de las principales ideas que hemos visto en el programa de hoy. Damos paso a En Pocas Palabras. En Pocas Palabras Nos vamos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web cpm.com.es en la que pueden disfrutar de nuestros programas de televisión y radio a la carta. Y por supuesto, les invito a visitar la página web ofrececursos.org donde encontrarán cursos muy interesantes y totalmente gratuitos. Además, si desean hacernos llegar opiniones, dudas y propuestas para futuros temas, les invito a escribir al programa Mejor Cada Día al correo electrónico contacto arroba cpm punto com punto es. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!